¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! A mí me encanta la Navidad, porque Papá Noel nos trae regalos a todos. ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! ¡Extrayo! ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡Enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! Este es mi escondite mágico. ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé! ¡Soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos tu ayuda! Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, ¿la Navidad o Halloween? ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo malo otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¡Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños! ¡Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico! ¡Luego decir el hechizo! ¡Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos! ¡Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos! ¡Cuidado! ¡Si te atrapan, pasará algo terrible! ¡Tiburón bebé! ¡Lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Hay un esqueleto durmiendo por allá! ¡Debo recuperar el cuerpo del reno! ¡Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí! ¡Hay muchas cosas redondas por allá! ¡Ah! ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No! ¡Es un ojo! ¡No es un ojo! ¡Ojo! ¡Mi ojo! ¡Oh! ¡Creo que la encontré! ¡Una bola mágica para el reno! ¡Ahora debo encontrar un copo naranja! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero agreguemos la poción mágica naranja. Luego agreguemos la roca mágica naranja. Metamos la bola mágica. Y el copo naranja. ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! ¡Tiburón bebé, puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también! ¡Sí! ¡Iré a buscar los ingredientes! ¡Ah! ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. Hmm... ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Piu! ¡Aquí estoy! ¡Tomaré esto con cuidado! ¿Qué crees que haces? Bueno, yo estaba... ¡Huyamos! ¡Atrápelo! ¡Piu! ¡Papá Noel! ¡Recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero, la poción mágica roja. Luego, la roca mágica roja. Ahora, la bola mágica de Papá Noel. Y el copo de nieve rojo. ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Jo, jo, jo! ¡Tiburón bebé! ¿Ya puedes verme? ¡Oh! ¡Papá Noel, tus piernas! ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! Seguí las instrucciones del libro. ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con Tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡Oh, de hecho! ¡Puede que necesiten esta poción! ¡El hechizo de Papá Noel es diferente! ¡Así que necesitarán esta poción! ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No, no! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? Lo pensamos y fuimos muy malos. Sí. Aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! ¡Debo entregarles regalos a nuestros amigos! ¡Vamos! ¡Papá Noel! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Regalos! ¿Para nosotros también? ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡La noche buena en el pueblo de Papá Noel! ¡Es noche buena y Papá Noel traerá regalos esta noche! Mi hermano Sid le pidió un oso de pelucha a Papá Noel. ¡Y yo! ¡Es un secreto! Creo que Sid ya está soñando Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir Pero no me puedo dormir ¿Qué debo hacer? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa A ver, ¿por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Hola, tiburón bebé Yo soy... Mi nombre, mi nombre Mi nombre es Papá Noel ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Es Papá Noel! Papá Noel, ¿trajiste mi regalo? Has tomado buenas decisiones Y siempre limpias tu habitación Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? Tiburón bebé, ¿qué tal si tú y yo Vamos al pueblo de Papá Noel juntos Para buscar tu regalo de Navidad? Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel Y volamos hacia su pueblo encantado ¡Guau! El trineo se detuvo Y de repente los duendes aparecieron Para limpiar el trineo Y llevarse a los caballitos de mar ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo Con el líder de los duendes? ¡William! Caballitos duru 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 En trineos duru 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 Se relajan duru 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 ¡En el pueblo de Papá Noel! Las cartas duru 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 De niños duru 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 Aquí están duru 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 ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William Llegamos a la estación de empaquetado Donde guardaban todos los regalos ¡Jefe! ¡Todos! ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo Que recibirás basándose en tus buenas acciones Y decisiones de este año Ella sabe si ha sido bueno o malo ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones E hice lo mejor para portarme bien este año Tus regalos son secretos hasta la mañana de na... Como tenemos un invitado especial Visitándonos en el pueblo de Papá Noel Podemos abrir solo este ¡Ahí está! ¡Guau! Justo lo que quería Un juego de masa de bollos de almejas Me alegra que te guste Pero no puedes decirle a nadie Que viste tu regalo antes ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más Y regresé a casa ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! ¡Feliz Navidad a todos! Llegamos a casa Y Papá Noel me acompañó a la cama Sus regalos están debajo del árbol Así que ábranlos con tu hermana en la mañana ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Wow! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Sí, soñé que veía a Papá Noel en persona ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El sombrerero y los duendes navideños! En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales Y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda Oh, este será el último sombrero del año Descansa un poco El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí ¡Ja, ja! El cliente compró el sombrero con entusiasmo. Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana. ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja! Querido, ven a ver esto. ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. ¡Aparecieron más sombreros otra vez! ¡Oh, sombreros! De coral, de caracol, de barcos, se agranda nuestra colección. ¡Ja, ja, ja! Me encantan los sombreros del viejo tiburón. ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. Somos duendes ayudantes. ¡La, la, 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 la! ¡Somos duendes ayudantes! ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros. Así que los duendes fueron los que nos ayudaron. Estoy tan agradecida. Preparemos unos regalos. ¡La Navidad se acerca! ¡Ja, ja, ja! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros. Y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Muchas gracias! ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría. La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Soy Papá Noel Ping Pong! ¡Soy Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Preparamos todos estos regalos para los niños! ¡Ja, ja, ja! Papá Noel Ping Pong, apresurémonos y entrejemos los regalos. ¡Ok, Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Ping Pong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Ping Pong y Tiburón Bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Oh, mira, por allí! ¡Los niños están decorando el árbol de Navidad! ¡Debería dejarles sus regalos! ¡Oh, gran idea! Papá Noel Tiburón Bebé, ¿podrías ir a entregar los regalos? ¡Por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Espero que les guste! ¡Hora de irme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tutututú! Querido Papá Noel, ¡hola! Este año me porté muy bien. No peleé con mis amigos y fui un muy buen niño con mamá y papá. Así que, por favor, Papá Noel, para esta Navidad quisiera un muñeco de dinosaurio. ¡Muy bien! Voy a ir a entregar el regalo a esta niña que se portó muy bien. ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Oh! ¡Oh! Papá Noel, Pinkfong, ¿terminaste con todas tus entregas? ¡Sí! ¡Terminé! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Tiburón bebé! ¡Nos faltan todos estos regalos por entregar! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Pero nos podemos divertir entregando estos regalos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Porque hoy es... ¡Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad y... ¡Felices, felices... ¡Fiestas! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos ¡Y un feliz Año Nuevo! ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos ¡Y un feliz Año Nuevo! ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Suscríbete!